... Nacional España, si no quieres tener un hijo lo matas, si lo quieres lo fabricas. Monseñor José Ignacio Munilla ha criticado en su programa en Radio María España la iniciativa de Ciudadanos a favor de legislar la maternidad subrogada, vientre de alquiler. El obispo de San Sebastián ha indicado en relación a la propuesta de Ciudadanos que no existe el derecho a tener hijos, sino el derecho de los niños a tener padres. Monseñor Munilla ha advertido que en la sociedad impera hoy el dios deseo, por el cual se convierte la voluntad humana, independientemente de la ley natural, en el único referente. El obispo vasco ha sido tajante al afirmar que hoy en día si no quieres tener un hijo lo matas, si lo quieres lo fabricas.